Oración a la Santísima Guadaña Protetora Señora Blanca y Señora Negra, ante tu presencia me pongo de rodillas para pedirte, suplicarte que se sienta tu poder y tu fuerza, también tu omnipresencia contra todas las personas que quieren destruirme, te pido que puedas sin mi escudo y me libres de todo el mal, que con tu guadaña puedas cortar los problemas que se atraviesen en mi camino y que se abran las puertas, la poderosa y santa muerte, formado por las manos del Dios Todopoderoso, dado el poder supremo sobre todos los mortales, conoces la verdadera oscuridad y los deseos ocultos en el corazón de cada mortal que viene antes de ti, hoy me presento ante ti para pedirte ayuda y caridad, te pido la santa muerte para que seas mi guardián y mi protector, te pido que me cubras, cubras mi casa, cubras mi trabajo y toda mi familia, bajo el total y única protección de tu santa guadaña, manteniéndonos a mi y a mis seres queridos de nuestros enemigos y cubriendo la boca y los ojos de la gente envidiosa, malvada y celosa, te pido santa muerte que uses tu santa guadaña para quitarme toda la sal, la mala suerte, las maldiciones y la desgracia de mi y de mi casa, de mi trabajo y de mi familia, abriendo todas las puertas cerradas en el camino del amor y la vida que está ante mi, removiendo cada obstáculo que está en mi camino de amor y vida, concediéndome a mi, a mi hogar y a mi familia las bendiciones, los milagros y las maravillas que el Dios Todopoderoso te concedió, poderosa y santa muerte me pongo bajo tu única protección y te ruego que estés siempre conmigo y con mis seres queridos, así que ningún crimen, daño o maldad nos aceche poderosa santa muerte, eres mi fortaleza de protección, te agradezco toda la amabilidad y protección que me das a mi, a mi hogar y a mi familia, amén. Amén.